Un saludo muy especial a todos los colombianos, a los miraístas, hoy los saludamos desde el Amazonas. Estuvimos acompañando la sanción de tres leyes muy importantes, la ley de fronteras, la ley de delitos ambientales y la ley de política integral migratoria. Tres proyectos donde el partido Mira ha participado y ha contribuido nuestro presidente, especialmente también desde la Comisión Primera, ha hecho todos sus aportes. Un saludo a todos, de verdad felicitar a la senadora Ana Paola Budelo porque abanderó una ley que veníamos de tiempo atrás presentando, la ley migratoria, que muchos de ustedes nos mandaron ideas, propuestas y que en la práctica va a garantizar no solamente que las personas que migraron tengan la posibilidad de tener los beneficios de los programas, proyectos del Estado, sino que también puedan tener todas las garantías en nuestro país. Y en segundo lugar, una ley muy importante, la ley de delitos ambientales, fuimos ponentes de este proyecto para poder enfrentar la deforestación, para poder enfrentar los delitos de tráfico ilegal, de fauna, flora y sobre todo proteger los ecosistemas estratégicos como el que estamos viendo, que es bellísimo, aquí en Leticia, Amazonas. Entonces, una pequeña rendición de cuentas en la hora de la labor y como usted lo decía, acompañamos al presidente de la República en la sanción de estas importantísimas leyes donde el partido Mira en los acuerdos programáticos que se firmó en su momento con el presidente Duque quedaron consignados como parte de la agenda de gobierno. Así es, presidente, y hoy son una realidad, gracias al trabajo del partido Mira, al compromiso que tenemos con Colombia y a todos los que nos apoyaron, diferentes partidos, sectores, academias, sociedad civil, hoy le cumplimos a Colombia. Un abrazo. Un abrazo.